bueno pues continuamos amigos ya estamos acá en el lugar donde nos reunimos con todo el grupo y ahí sí que hoy venimos a echar un vueltazo aquí y a donde vivíamos antes donde estaba la casita de mi mamacita y de mi papacito ahí sí que aquí es donde ellos vivían donde ellos nos crecieron y y ya terminaron de crecerlos pues ya es allá en la casa donde está casi él así que aquí estaba la la casa nosotros estábamos antes donde creció el amor de su vida de la lista disculpen que está algo algo tienen unas dos hojitas encima vaya entonces contamos cómo están un gusto enorme tremendo grandísimo volver a saludar como todos los días les saludamos a todos que nos ven gracias por vernos si nos mira así que gracias trapo el apoyo si venimos acá fue solo para pedirles una humilde opinión así que para ser concreto ya vieron ustedes el lo material se podría decir el material que se está y entonces como gracias a dios aquí mi abuelo el papá de mi mamá le otorgó una parte de herencia entonces mi tía tiene su su pedacito de tierra de terreno si a mi mamá le tocó aquí al fondo a la orilla si aquí en la esquina a la orilla de la calle entonces como se pueden observar de aquí en esta línea amigos de aquí para acá pues ahí sí que es el terreno de mi mamá pero ahí sí que que nos quedó a nosotros a todos los hijos de esta cerca donde está aquella cerca también ahí hay una cerca de amigos de ancho tiene como uno ahí está el cerca también ve ahí pasa lo que es el alambre unos 20 metros tal vez tiene de ancho sí de ahí ahora de largo pues sí tiene de ahí amigos y venimos nosotros hasta hasta como a ver donde llega a la orilla como por aquí llega ajá aquí llega a la orilla de amigos ahí donde está ese coco ve allá ven ustedes lo que es el cerco donde está ese palo en medio ve si si ahí donde está usted donde está ese palo donde está el cerco también hay un cerco de ahí para de aquí para acá pues es el terreno de nosotros pues porque ahí sí que mis abuelos pues le dieron un una herencia a todos sus hijos y ya mi mamá pues nos dejó a nosotros también de herencia aquí así que tal vez no es un gran terrenal pero lo que uno le importa es donde esté para vivir para vivir para vivir si no podemos vivir en un terreno ajeno porque porque cuesta a tomar por fin cuesta en cambio así yo he visto unas personas que rentan así bueno aquí pues ya en eeuu pues es obviamente que tiene que rentar uno siempre porque como ahí pues no ahí va uno de ahí va uno va a ganarse la vida para hacer algo aquí bien y pues eso les queríamos comentar de que si que les parece que les parece más o menos si aquí aunque a mí me parece buena opción o sea que vos aquí quieres hacer tu casa y tú estás pidiendo tu opinión si quiero pedirle opinión a la gente y pues sobre todo obviamente voy a tener la opinión de mis hermanos si es cierto mis demás hermanos ajá no es no lo estoy diciendo yo solo porque ya digo yo que aquí o allá sino que tengo que hablar con ellos con ellos verdad si son los más grandes y tengo que hablar yo con ellos si así es ahí si que pero no tengo que decir que haya problemas no nada que ver opinión una opinión si aquí es que como lo que pasa es que uno siempre su pozo ahí está el pozo solamente le faltaría hacerle una limpieza pero profunda una limpieza porque ese pozo prácticamente tiene siete años o no como nueve años sin usarlo ya sin usarlo ya pues porque cuando ¿qué está cerca? una limpieza una limpieza eso tiene como ¿cuántos tubos tiene? once no siete tubos y como aquí es bajillo donde hay y no cuando llovía pues con cuacal sacaba uno al agua cuando llovía bastante llegaba a la pura orilla y pues como aquí teníamos la casa antes con mis padres igual aquí estaba la casa de Noe si aquí vivía el Noe ve aquí estaba su casita el Noe y aquí pues era la casa de mis papitos ve nuestra casa pues porque aquí estábamos nosotros y ahí sí que gracias a Dios Dios nos bendició con una casa ya de bloc ahí sí que poco a poco pero ahí sí que ya es una una se podría ser una buena casa porque nos acercan menos horcones cada tres cuatro años ahí sí que la casa de bloc pues es es para siempre es para siempre sí al menos que que ni Dios lo quiera que pase un un temblor o algo que destruya ahí sí porque he visto noticias que en otros baja terremoto que destruyen casitas y todo es cierto pero ahí sí que a simple vista a usted que le parece Elisa Elisa por ejemplo ya de tu casa aquí que te parece a vos ah sí el lugar está bien bonito bien plano y lo bueno que hay sombra ah sí está bien como me gusta muy bastante le gusta el terreno y no está tan como ondulado sino que está parejo está parejo sí está parejito todo y está cerca de la aldea casi ah pero está más lejos de bien ustedes está más lejos de bien ustedes pues sí por eso le digo está más cerca de la aldea de nosotros es cierto usted decidimos a retirar nosotros decidimos a retirar sí sí está bien bonito si está bonito ajá ahí sí que y esa es una de las ventajas como lo que se apita aquí tiene en su pozo ya sólo lo limpia y ya está agua potable sí ahí queda eso se llama agua potable agua de pozo agua de pozo agua de pozo agua de pozo ya sale el el agüito así como tiene doña Cristina tiene su motorón ella del pozo ahí lo que le haría lastima es botar palos sí es cierto es botar palos Pero si se tiene que volar Se tiene que volar Lo necesario para hacer la casita Tiene dos opciones Tiene dos opciones Ahí la que más le parece a usted Exactamente Pero no sabe más escuchar una opinión De nuestro querido público A donde les parece Lo único que aquí vas a estar solito No va a haber ni uno de nosotros a la par Solo vas a tener de vecino a doña Cristina Yo pues familia también Pero de hermano no vas a tener cerquita Hermano pues Él está hasta allá en los sitios Y nosotros pues también Ahí donde la par del no es Y ya vos para acá pues ya está algo lejito Aquí solo familia hay Doña Cristina Doña Estela Aquí solo familia hay Así que Vamos por allá Que tengan cuidado porque aquí hay Hay chutes Hay chutes Ahora cuando Definitivamente ya lo tengamos claro Pues obviamente que ya va a hacer una limpieza Profunda Una vez Solito una vez Para que se vea chulo Es cierto Vénganse pues vénganse Cuidado Cuidado chutes Porque usted es chutes Ahí está ya salimos ya Así que Ya salimos Y aquí pues Aquí también está una mata de coco Solo que ya está viejita ya Ahí está viejito ese coquito ya Pero ahí está siempre Y aquí es el área donde nosotros Grabamos siempre Está cerca Sí Vaya pues ahí está bueno que se quede Aquí está bueno Y pues de eso le queríamos Si serían tan amables De De darnos una recomendación Sí Que le echen un vistazo Amigos Miren ve como se mira el terreno Que les parece ¿Cómo harían ustedes Solo que Así de este lado Viendo el corredor para allá O de este lado Viendo el corredor para acá Ya ustedes me indican Me pueden dar una suerte O si no O sea que no está chulo Que haga el corredor para allá pues Ajá Ya que Para estar a la vista Queda de aquí Ah por eso Eso se le está pidiendo una opinión Ajá Para que si vos puedes Podés ver a la doña Cristi Doña Cristi ya se está Está barriendo Está haciendo su comida Así es Así es Así que Bueno todos los terrenos están bonitos Aquí está chulo Y aquí no hay problema Que le digan a uno Mira vos alete Porque uno es propio pues Y lo que uno quiere pues Es un subterrenito Donde estar uno Que no lo saque Ajá Que sea de uno Sí Porque estar pagando renta Pues cuesta Ah cuesta Sí Por ejemplo Sus 400 500 al mes Y ese dinero pues Ya sirve también Y nunca Nunca es nada de uno No puede Solo porque Está viviendo ahí Y eso es normal Si porque uno está pagando Su alquiler Sí Que está dando Porque vamos Vamos de que Si él algún día Elige a su mujer Él es el que tiene que hacer Los gastos Los gastos de su casa Para que la mujer Entre a su casa Allí con todo Ese es lo que me da pena Yo logro llevar A alguien Que amo Y No tener nada Eso es triste Y no tiene donde O sea Ni pensarlo Porque yo A veces pasa La mayoría Si empiezan Tiempos cambian Porque imagínese No pues Eso es amor Pues hay dos clases De amor Doña Estela El que lo quiere Como es uno O por amor De la bolsa De uno Es cierto Porque hay mujeres Que solo porque Miran aquel tipo Que tiene billete Este aunque sea Pero no sabe Como Si Si solo porque Mira que el otro Anda en carro Tiene billete Ya van Con aquel Ya que él Me va a mantener bien Siempre le digo Que si debajo De un palo Le toca ir a dormir Como lo Si él lo quiere Pues Tiene que estar Estar ahí Es cierto Porque ella lo quiere Si En realidad Bonito Bonito Es que Lo que uno quiere Es el amor Verdadero De que los dos Se amen Porque en eso Uno Por ejemplo Uno lo quiere Por su billete Y cuando se termina Pues como que ya se termina El amor también Ya no tiene nada Así que Mejor me voy Vaya Pues entonces Nosotros nos despedimos Y amigos Comenten aquí Lo que Ajá Echale un vistazo Si Aquí es uno De los dos lados O vuelvo a enfocar Donde estaba Donde se fueron Mis topitos También Así el otro Va Adiós Adiós Adiós